La carga de los valientes, la película con Eva Perón rodada en la zona. Es muy conocida y recordada esta película argentina que fue filmada en el año 1940 en la estancia La Guinua, en ese entonces propiedad de la señora Magdalena Caminada, de Ferrando, en el partido de General Guido. La misma fue realizada por Pampa Films, productora y distribuidora argentina con domicilio en Ayacucho 352 de la capital federal, siendo el gerente de esa empresa Olegario Félix Ferrando, también con intereses en dicho campo. Pero durante la filmación ocurrió un hecho desgraciado, ya que un extra llamado alias Parvortchik, conocido artísticamente como Raúl del Prado, sufrió un accidente al disparársele el fusil de chispa que le habían dado y sirió la axila derecha, por lo que se lo llevó en el automóvil de la compañía filmadora conducido por Atilio Scioli Cabrera a General Guido, en donde el médico de la policía, doctor Marcos Estupenengo, luego de practicarle las primeras curas, aconsejó su inmediato traslado al hospital de Dolores, en cuya dependencia lo atendió el médico policial, doctor Inocencio Sosa. De dicho lugar, Pampa Films decidió trasladarlo de urgencia al hospital de Maipú, en ese entonces administrado por la Sociedad de las Damas de Beneficencia que presidía la señora Catalina Laite de Marino, cuyo director era el doctor Mario Monti. Para su mejor atención por haberse tenido que trasladar a Córdoba, el mencionado Monti fue atendido por su sustituto, el doctor Alfredo Mario C. Gers, quien lo operó de urgencia el mismo día de su llegada. El 10 de marzo de 1940, y a consecuencia de la progresión de su mal, tuvo que ser reintervenido dos veces más por el doctor C. Gers, juntamente con el doctor Felipe Huenaga, efectuándose transfusiones por la gran debilidad a la que lo habían reducido sus grandes hemorragias. Desgraciadamente, el 20 de marzo de 1940 falleció. El certificado de defunción lo extendió el doctor Huenaga, a cargo interinamente del hospital, retirando el cadáver a solicitud del señor Ferrando, la empresa de pompas fúnebres de Maipú, Parisi, quien trasladó los restos a la capital federal. Todo ello, así, resulta de la demanda por cobro de honorarios médicos que hicieron los profesionales intervinientes contra la compañía filmadora, ante el juzgado de paz de Maipú, actuaciones durante los años 1940 a 1942, siendo juez de paz Pablo Di Gerardi, y actuando de secretarios indistintivamente Enrique O. Biglione y Vicente Lomo, y secretarios Adolfo Ventimiglia y José Cases. Gracias. 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 Gracias.